Hace un tiempo viví el mayor reto de mi vida enfrentándome al 6 veces campeón del mundo Anatoly Karpov en una partida en la que mi anonimato estaba en juego. Conseguí hacer tablas en una partida extremadamente tensa y emocionante hasta el último segundo. 6 meses después, tengo la oportunidad de retar al que fue archi-enemigo de Karpov y, para muchos, mejor ajedrecista de todos los tiempos. El campeón del mundo durante 15 años, Garry Kaspar. Garry Kaspar 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Adiós